Moisés, ¿en qué consiste el tema del masaje con los jugadores? En ayudarlos a que relajen, que recuperen un poco más. Mirá, no se puede hablar. Ah, bueno, es parte fundamental de atrás de los jugadores. Es la recuperación del trabajo del día. Claro, Moisés es encargado de poner a los jugadores al punto muscularmente, ¿no? Claro que sí. No está firmando el hielo. Claro, después de un trabajo fuerte físico en playa y en cancha, aquí los encargados de poner a punto los músculos, ¿no? Sí, sí, sí. Es tratar de relajar el músculo, tratar de sacar la carga que tiene y hacer que fluya más rápido el ácido láctico. ¿Masaje y contrastes? Sí, claro, el contraste para que haga un vasoconstricción, vasodilatación, alberca y si estén en óptimas condiciones. Excelente. Aquí con unas mejitas del equipo. Gracias. Gracias por ver el video